Hola. Namaste. Hola. Buenos días. Shubh Prabhat. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Shubh Prabhat, restaurame aapka swagathe. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Shubh Dupahar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Shubh Dupahar, ¿aap kia pina o khana chahate hain? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Shubh Ratri. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Shubh Ratri or aapki yatra mangal may ho. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. Swagat. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Encantado de conocerte. Aapse milkar khushi hui. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Aapse milkar achcha laga. Mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Mera naam Pablo he. Aapse milkar achcha laga. Me llamo Pablo, mucho gusto. Un gusto. Ek khushi. Un gusto. El gusto es mío. Khushi meri hai. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Kia aap? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Bahut dinos se mulaqat nahi hui. ¿Kia aap? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga. ¿Cómo te va? Hey Mitra. ¿Yé qué pasa chal raha hay? Hola amiga. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Aap qué se hay? ¿Qué pasa contigo?